...de la EAP, un temita bastante interesante. Muchos ya me conocéis, soy Ignacio Ibea, soy el perfil atípico por aquí, porque soy licenciado en Economía e Ingeniero Informático. Empecé a trabajar en Odoo, primera implantación en 2007, que es cuando arrancaron, empezamos en el 2006. Otros me conocen como el de Agencia Tributaria y punto, ya está. O sea, como el que está siempre en todas las reuniones de Agencia Tributaria, siempre reunidos con ellos. Y lo que va a tratar esta charla, obviamente, como bien dice, lo que viene es de AET, en concreto, Perifactu, porque es uno de los que, lo más nuevo y lo que más nos está urgiendo ahora mismo. Ayer ya hicieron algún spoiler, y se dijo, hablo de la crea y crece, pero me guardé en la recámara el proyecto Vida. Ese sí que es más desconocido aún. Ahora voy a seguir explicando, ese va a ser a largo plazo, pero tenemos que avanzar sin pausa, porque no creáis que esto proviene solo de España. Esto viene más arriba, de España. Entonces, va a afectar a todos, incluido a Odoo, sobre todo el último. A Odoo Bélgica me refiero, que aquí está por ahí Sebastián, que ahí vais a tener una buena también. Entonces, primero empiezo por Perifactu. He dado algún seminario, un webinar, se ha dado a través de la asociación, pero parecía interesante traer esta charla también aquí, porque había mucha gente que no había estado en el webinar, etc. No me voy a extender tanto como en el último webinar, que estuvimos tres horas, porque si no, no sé por dónde está Pedro, me va a empezar a decir el reloj. El Perifactu, lo habéis oído ya mucho, empieza a haber ya muchos software que lo están anunciando como, ya tenemos el Perifactu, ya tenemos el Perifactu. El Perifactu va a obligar a todo el mundo a que todas las facturas sean digitales, sin excepción. O sea, ya no va a valer, bueno, hay una pequeña excepción, que la tengo ahí puesta, pero ya no va a valer el tema, yo no tengo 6 millones de facturación, me libro del SI, no, no, no. Perifactu va a obligar a todos, excepto como marco ahí, a los que tienen regímenes especiales. Régimen agrario, régimen de agricultura, aquí en Canarias, por poner un ejemplo, imagino que los del plátano se van a librar, pero claro, Canarias además tiene sus cosas especiales y adivina qué más tendréis por ahí. Va a ser un sistema de comunicación permanente. O sea, ya no, el SI te deja 72 horas, etcétera, Perifactu no. Hay que mandarla en cuanto tengamos la factura. Otra cosa es que pueda tener la agencia tributaria retardos, que lo tienen contemplado, y pueden llegar a responder el punto de decir, no, espera 5 minutos a que lo vuelvas a mandar. Según la agencia tributaria ha dicho que no cree que pase, que tiene escalado muy bien los servidores, bla, 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 bla. ¿Cuántos de los que estáis aquí habéis visto las caídas del SI? No muchas por suerte, pero las ha habido. Por lo tanto, el bla, bla se queda un poco en teoría, nada más. Al final, el Perifactu lo que va a obligar es a cualquier ticket, factura simplificada, factura que se envíe a Hacienda con una serie de datos. Unos datos muy parecidos al SI, pero no son exactamente iguales. Y además hay que meter un código QR, esto se parece un poquito al Ticketbuy, es casi la mayor similitud que he visto junto al que el planteamiento es el mismo, pero porque realmente viene de Europa todo esto, y meter un pequeño QR. Si veis ahora mismo algún ticket que se ha visto por aquí y que tiene QR, olvidaos, eso no es Perifactu. Ese QR no tiene nada que ver con lo que se está viendo ahora mismo con el ticket. Que se ven, vamos, el otro día cenando aquí mismo, en un restaurante aquí, nos sacaron un ticket con un QR y dije, ¿y esto? Esto no tiene que ver con Perifactu. Pero, bueno, hay sitios donde lo están generando. De hecho, el propio Odoo genera un QR en el ticket para que puedas pedir la factura escaneando el QR. Entonces, esto será un QR específico, con una huella, una huella única por ticket que la generará el propio software y se le mandará a la agencia tributaria. Porque la agencia tributaria quiere tener todo trazado, quiere tener perfectamente todas las facturas de venta que se produzcan y facturas simplificadas. Como os he dicho, es obligatorio para todos y la fecha límite es el 1 de julio del año que viene. El 1 de julio del año que viene tenemos que entrar todos en Perifactu. O SI, por eso es mi siguiente punto. Aquí siempre está un poquito la duda de la gente que ha dicho, no, y el SI no sé qué, pues bueno, hasta ahora la agencia tributaria lo que ha dicho es que se tiene que acoger a uno de los dos. Aquí algunos podéis pensar, y yo mismo lo estamos pensando. Esto ya es en plan más, casi soltar un debate hacia el público. SI o Perifactu, pues hombre, dependerá de la empresa. Es obligatorio, claro, tú dile a un pequeño comerciante que meta SI, que ahora tiene que comunicar todas las facturas del proveedor, se acabó, no entra, huye. Perifactu solo son las de clientes, SI son las dos, como bien sabéis. ¿Qué sucede? Obviamente el módulo SI está mucho más probado, lleva muchos años funcionando. Ahí es donde está un poquito el tema y la duda, que podéis tener más de un implantador, y yo mismo lo tengo, de qué hago con mis clientes. Pues bueno, hablarlo con ellos, os diría yo. Si ven factible meterse SI, que se metan ya y se vayan acostumbrando, y así se olvidan del verifactu. Pero esto no quita que no vayan a hablar entre ellos. Aunque aún no está, hay confirmación ya de que el SI y verifactu iban a hablar entre ellos. Era previsible. O sea, era obvio que si tú comunicas todas las de clientes, los de SI comunican a las de proveedor, empiezan a comunicar todo, que ellos iban a hablar. Al fin y al cabo, no hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que esto es antifraude totalmente. La lucha contra el fraude. Por lo tanto, ellos se van a hablar. De momento, se ha quedado en ese punto, este proyecto aún se ha quedado en el punto de que se van a hablar, pero aún no hay un reglamento fiscalizado de cómo se van a hablar. El otro punto que se ha habido batido también mucho, en line of line, que mucha gente dice, bueno, el verifactu es obligatorio para todos, pero ¿qué pasa si yo no tengo conexión? Porque para esto hay que estar conectados, obviamente. ¿Va a permitir a la agencia tributaria hacerlo? También es cierto que no lo recomiendo, y os lo digo claro. O sea, intentar que si tenéis a un cliente en zona complicada, que se conecte como pueda. No sé si es casualidad, pero es muy irónico que sacan toda la ley del verifactu y de repente las empresas de Internet, a través de Ispasad, bajan el precio a la mitad. Y Ispasad tiene acceso a todos los lados. Internet. Ha sido irónico. No sé si es casualidad, pero justo ha coincidido. ¿Por qué os digo esto? Porque en principio, y engancho con el avance de OKDays, estamos trabajando, obviamente, en hacerlo online. Porque aunque exista el modo offline, el modo offline obliga a trazar cada movimiento de cada usuario en el programa con una huella digital única, un hash. Imaginaos el trabajazo que es eso. Por lo tanto, el objetivo que se está cogiendo desde aquí en verifactu es hacerlo online. Intentar que sea online. Si alguno quiere que sea offline, pues como yo siempre comento, que me comente, intentaremos ayudar a que llevéis SPR también o de que hagamos de todo el tema de verifactu. Hace un modo offline, pero tiene un trabajazo increíble. Aparte, agencia tributaria más o menos está soltando como si eres offline, vaya a tus problemas. He soltado un poquito. Ellos están recomendando online. Con el online que consiguen ellos, obviamente, que cada factura la tienen perfectamente guardada en su sistema, saben todo el IVA, te saben todo absolutamente en tiempo real prácticamente. Con el offline no lo tienen, pero dan la opción porque saben que puede haber casuísticas. Cosa que otros sistemas de comunicación de este tipo hasta ahora no habían permitido. El SI no permite. El SI ni se lo plantea offline. Verifactu sí, porque han entendido que puede haber zonas con mala colectividad. Aunque, como he dicho, casualidad que SPR baje el precio a la mitad justo un año antes de que empiece todo esto. Entonces, no sabemos si puede estar, obviamente, subvencionado. ¿Los avances de los OKD y qué hemos hecho? Se me ha escapado el double stick, veo, no está. Y no están los que han estado metidos, ni tampoco están el equipo de ForteBlow, por lo que veo. Bueno, estos días lo que hemos avanzado es, como Verifactu y SI son muy parecidos, se ha refactorizado, y hay un pull request ya, para que sacar todas las cabeceras del SI y Verifactu que son iguales y llevarlas directamente al módulo de L10NSEAT. Porque al final va a ser obligatorio. Estamos obligados uno o el otro. Entonces, no nos queda, no vamos a poder coger y elegir y decir, no, no quiero hacer Verifactu, no quiero decir, no, no, es ley. Y el que no la haga, pues ahí a cada cual, vamos. O sea, ahí a qué medidas punitivas cogerá la agencia tributaria, pues supongo que las cogerá bien, vamos. Entonces, eso no está aún reglamentado de las posibles multas, ni nada por el estilo al que no lo haga. Una duda que ha surgido mucho, y aunque no la he metido aquí también, luego pensando he dicho, la voy a comentar, porque es algo que llevamos muchos años intentando conseguir y al final lo hemos conseguido. Claro, nuestro ODU es código abierto. Como código abierto, sabemos que podemos modificar cualquier cosa. Ayer Enric comentaba el tema de las firmas, que si tienes acceso a la base de datos puedes modificar lo que quieras y se acabó. Entonces, ¿qué sucede cuando nos encontramos un RP instalado en instalación de cliente con servidor suyo, acceso de ellos, y que pueden hacer lo que les dé la gana con su ODU y nosotros vamos a verificar que eso es válido? ¿Quién se atrevería? Entonces, por fin en las últimas reuniones, que fue una de las notas que mandamos desde la agencia tributaria, bueno, los que se hicieron junta ayer se comentó que se habían mandado ciertos documentos a agencia tributaria con las posibles casuísticas y problemas que podía tener Verifactu en nuestro RP, en ODU, al fin y al cabo, y la agencia nos respondió directamente que se responsabilice el cliente. Yo creo que esto, como implantadores, que aquí hay muchos, es bueno que sepáis esa respuesta. Si está en servidor del cliente, ¿el cliente puede manipular su equipo técnico? Esta mañana salía una pregunta que había dicho, creo que era, estaba allí, que había dicho, ¿qué pasa si una empresa tiene su propio equipo técnico? Entonces, claro, dices, sí, pero no se puede responsabilizar el implantador si tiene su equipo técnico. Ahí tenemos un problemón, porque si lo modifica su equipo técnico, nos multan a nosotros, lo cual, en esto es un poco parecido a la gente de Ticketbuy, que por aquí hay gente del País Vasco que les pasa eso. Pues la agencia tributaria ha respondido, y fue tajante que se responsabilice el cliente de su instalación. Digo, como implantadores, para que lo tengáis en cuenta. Este sería el punto, como digo, más inmediato de lo que nos va a venir. Todo, facturas verificadas, comunicadas, todas con un hash único, y que, como os he dicho, se está trabajando. Hay un PR ya de esa refactorización y seguiremos trabajando. Tenemos un año y un mes, dos meses, más o menos, para que llegue, pero yo espero que en los próximos OK Days me meta en otra ley y no sea esta. Que esta ya esté finalizada, con la gente que se fue apuntando y hizo que fueron gente de Aurestic y 4G Flow que empezaron a hacer ya modificaciones para poder llegar a este puerto. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me gustaría que en los siguientes OK Days meternos con esto. Esta no sé hasta qué punto, Verifactu ya está muy conocida, esta es menos conocida, aunque ayer ya se hizo un pequeño spoiler en la charla de Albert. Esta es la ley que crea y crece. La ley que crea y crece, que nos va a obligar ya. El otro es comunicar facturas. Esta es más archivo digital. Va a obligar a que todas las operaciones, todas las facturas que haya entre empresas B2B, sean en digital. Prohibido papel. Directamente. Por lo tanto, claro, automáticamente dices, vale, para la digitalización que comentaba Albert el otro día, sí, ahí sí, este sí, porque todas las facturas van a tener un formato que además va a ser Facturae, el oficial. Otra cosa es que el gobierno haya dicho, bueno, si usáis una plataforma de intercambio por ahí, como plataformas que hay de empresas que hacen Edis y cosas por el estilo, podéis usar VLs y otros formatos y, bueno, esas plataformas ya se encargarán después de retransmitir a Facturae el formato Facturae. De hecho, hubo aquí polémica al inicio, porque al inicio parecía que iba a tener que usarse una plataforma de estas de terceros hasta que, claro, se le dijo al gobierno, bueno, si vas a obligar una ley, pon tú tú un servicio público, no tengo que pagar a un tercero para poder mandar mis facturas. No tenía lógica y eso es lo que hizo el gobierno con el segundo punto de comento, que va a crear, aunque está en desarrollo, un organismo público de intercambio de facturas. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a mandar las facturas a ese organismo, cliente o proveedor va a poder recoger las facturas de ese organismo en formato Facturae y las va a poder cargar directamente en el RP. Claro, esto deja en parte un poquito el Servicios Enterprise y AP de digitalización lo deja fuera de combate en muy poco tiempo, porque realmente por lo menos las facturas de España entre empresas van a tener un formato igual y todos vamos a poder leerlo. Con facturas del extranjero no están obligados, obviamente. Esto se lo va a afectar en principio dentro de España, de momento. Y de momento porque luego hablaré del resto. Claro, la factura como pongo aquí electrónica no va a ser una elección. O sea, ¿hasta ahora qué pasaba? Hasta ahora muchas veces decías, ah, pues mando la factura en PDF con el archivo VL, los que tengáis activado la opción VL, no do, etcétera, y si el cliente me lo aceptaba, genial, que la mayoría te lo aceptan, no pasa nada, no, ahora ya no es elección, será obligatorio. O sea, ya el formato Facturae, cualquier factura que mandemos, aunque la mandemos en PDF porque nos apetezca, deberá ir acompañado de la comunicación al sistema de intercambio con el archivo de Facturae, que no va a ir por el camino de ahora de Facturae. O sea, ten en cuenta que los que usáis Seguramente haya que toquitear, aunque ya estuve hablando con Enric, ya sabéis que Enric es prácticamente el mayor contribuidor de Facturae que hay, y ya estuve hablando y habrá que toquitear porque el órgano gestor, todo eso desaparecerá, realmente, no existirá, ya no será, entre comillas, obligatorio en el formato actual. Pero esto no solo es lo que queda ahí, porque esto parecía muy bonito cuando contaron, ah, mira, Facturae Digital, por fin desaparece el papel, uu, qué bonito, ya no hay que mandar carta, al que se empeñaba mucho en papel, ya sabéis que hay sectores que parece que les dices en digital y dicen que no, que no, a mí mandame la factura en papel, que no me entra, eso seguro que lo sufrís a más de uno por aquí. Entonces, vale, eso era lo bonito, decir, bueno, por fin me he quitado eso, ya se acabó ese sector, no, lo bonito venía detrás, cuando nos contaron lo de comunicación de cobros y pagos. Lleva encubierta una pequeña añadida esta ley, que va a obligar a que tanto proveedores como clientes comuniquen cuándo pagan o cuándo cobran la factura. ¿Os suena aquello que dijeron no pagar a más de 60 días? Que se preparen los que pagan a más de 60. De momento, no han dicho que solo lo van a usar para temas estadísticos. Yo, sinceramente, ahí tengo mis dudas, realmente. Pero claro, si todos estamos obligados, que este es el, yo creo que es la parte gorda del CREA y CRECE, es esta, la otra es la bonita, pero esta es la gorda, es decir, un sistema más de comunicación y comunicar, me ha pagado, me ha cobrado, no sé qué, y el votor estadístico y la ley de antimorosidad puede estar muy bien, aunque aún no han confirmado nada que vaya por esto. De momento, solo han dicho estadístico, esto ya lo digo yo, es, bueno, suposición mía de los que llevamos tiempo trabajando con la agencia tributaria, Valveres a lo mejor está pensando igual que yo en el tema de, uff, qué control de pagos va a haber aquí y que realmente sabemos que por aquí van los tiros, aunque lo hayan dejado solo nada de estadística. Vale. Esta es la parte dura de esta ley, yo creo, más que la otra. La otra es muy bonita, estamos casi preparados porque realmente factura ya lo tenemos. esta no estamos para nada preparados a día de hoy, pero ni nosotros ni ningún software. Esta ley, si veis, no he puesto fecha. ¿Por qué? Porque es una estimación lo que tenemos de momento que es dos años las empresas de más de ocho millones de facturación, tres años las de menos de ocho millones de facturación. Con tanto, sí, aún hay un tiempo prudencial, aún no va a ser inmediata, porque aún, de hecho, está emborrador el reglamento y hasta que no se apruebe el reglamento, pues está solo la ley proyectada. Pero bueno, es que no van a echarse atrás. Claro, estas dos leyes, ¿a dónde van? A esto. Coincidencia que se llama Proyecto Vida, pero esto es Proyecto Europeo y es Batin Digital Age. Este proyecto es el que busca totalmente la unión fiscal a nivel europeo. Ya no se van a quedar en ¡uh, qué bonito! Me comunico las facturas dentro de la agencia tributaria. No, es que esto va camino a que se comuniquen todas las agencias de toda Europa. Yo a mí cuando me comentaron esto dije ¡uh! Cuidado lo que viene aquí. Entonces, al final, va a ser ese camino de Comunico IVA, Verifactu, formato digital de la ley Acrea y Crece, lucha contra el fraude, formato digital en toda Europa. Aunque nosotros hayan elegido Facturae, entendemos, aún esto está, como pongo ahí, proyecto en fase embrionaria, solo hay una serie de textos legales que hablan sobre lo que se va a basar, pero claro, si todos comunican a un sistema de intercambio de facturas público, ese sistema comunica con el de Francia, con el de Portugal, con el de... y empiezan a comunicarse y a cruzar datos. Claro, Europa, ¿qué busca? Que quiere acabar con el fraude. De hecho, ellos estiman que prácticamente si van con esta ley pueden aproximadamente acabar con el 30% de las facturas que hay por ahí bajo manga. Ellos estiman un incremento, de hecho, de un 30% de impuestos gracias a estas leyes. Entonces, la realidad es esta. Esta sí, ya lo he puesto ahí, estimado, cinco o seis años. está ahí tiempo, porque claro, todos los países se tienen que adecuar primero a las anteriores suyas para llegar a esta. Y por eso comentaba esta que está ya no se queda solo en el ámbito local. Aquí ya, vamos, o tú Bélgica va a tener que plantearse qué va a hacer con todo esto, porque va a ir a toda Europa, realmente. Y ya, de hecho, vamos, yo acabaría aquí a menos que tengáis más preguntas. Pues tampoco... Sí. Como siempre, soy rápido. Sí, sí, no, tranquila. No, está sin... ¿O ha pagado? ¿Hola? Sí. Hola. Que digo, que yo voy a lo mío por la cuenta que me trae, pero ¿cómo cuadra esto con nuestro famoso Ticketbuy? Pues tendrá que hacer algo el gobierno vasco para comunicarse con Verifacto. Tendrá que quitar el Ticketbuy, digo yo. Eso sería lo ideal, por mi parte yo votaría, pero la política no sabes por dónde va a tirar. O sea, sin meterme en colores, simplemente política, no sabes por dónde va a tirar. La lógica, dices tú, es que el Ticketbuy debería desaparecer realmente. Es que no tiene sentido. O sea, si no tienen esto a nivel nacional y luego a nivel europeo, ¿qué pinta el Ticketbuy? Y el Batus que decía ayer, es que no es solo a nivel de Euskadi, es que es Gipuzco a una, Gipuzco a otra, y a la otra. Es que ya es el lío máximo. Claro, o hace, igual que España está creando, digamos, Nacional, está creando ese organismo de intercambio de facturas que se va a comunicar con los extranjeros, pues País Vasco o se comunica con el Nacional para que comunique con los extranjeros o, como dices tú, quita Ticketbuy. Si te quito Ticketbuy, a mí me parece, en parte, ya digo, esto es política, pero menudo chiste para la gente del País Vasco, que se han pegado estos años peleándose para que luego... Y los que no hacen factura, los que tienen 14.000 tickets al día, entran en Verifactu. También entran aquí. Sí, 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 Verifactu y... Siempre que sea... A ver, la ley CREA y CRECE será entre empresas. O sea, si tú tienes la panadería de tu barrio, por ejemplo, y le te da un ticket porque has ido a comprar el pan, ese ticket saldrá a Verifactu, pero no estará obligado a la ley CREA y CRECE. La ley CREA y CRECE solo es para entre empresas, comunicar facturas entre empresas. Ahí busca el fraude de las operaciones y empresas porque saben que sí, que las ventas a lo mejor a un particular hay determinados comercios... Vamos, un corte inglés tiene una monstruosidad de ventas, pero ellos están obligados al SI y ya les tienen controlados. Pero al final lo que busca es acabar con el fraude en las grandes operaciones. Las pequeñas de una venta de una barra de pan le da igual. Entonces, CREA y CRECE no va a controlar eso. Entonces, esos no se van a ver afectados. O sea, Verifactu se va a ver afectado a todos, pero CREA y CRECE solo a empresas, B2B. Yo tengo un cliente que tiene ticket buy y el SI y la hacienda de Guipúzco le ha dicho ticket buy y no tienes que enviarme las facturas por el SI, las emitidas. Sí tiene que seguir con las recibidas, por lo tanto, la diputación de Guipúzco ha entendido que el SI le comunica a él al SI, pero a mí me envías, me sigues enviando ticket buy. Por lo tanto, si la pregunta de Ignacio era Verifactu lo SI, yo creo, por lo que hasta dónde sea, es que mantenemos el ticket buy y el ticket buy es el que hará la comunicación al SI. Hasta ahora mi cliente, la agencia le dijo esto, lo está cumpliendo, hay un modulito que te hace ticket buy y te envía el envío al SI de las emitidas porque ya con ticket buy lo tiene y él sigue utilizando el SI solamente para las recibidas y hasta ahora no se han metido con él y ha funcionado bien. Esa es la verdad. Esa es la diferencia de Nacional, que Nacional te ha dejado de elegir. O SI o Verifactu, o sea, acógete a uno, pero no me hagas un híbrido como este, ya me lo conocía, no me hagas un híbrido el SI por un lado. Es ticket buy, el SI para las emitidas no. Sí, sí, sí. Yo estoy en Navarra, o sea, tengo algunos, pocos, pero tengo algunos en el País Vasco que ya sé lo que es el ticket buy, también lo sufro. O sea, no, menos que Ana, obviamente, pero... Las compras no entran en Verifactu, no, 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 es, a ver, al final, las compras no entran, teóricamente pueden cruzar los datos porque date cuenta que un pequeño comercio, por ejemplo, que mande solo las de venta, pero él cuando compre, su proveedor también las manda. Entonces... Es que había rumores que en ticket buy iban a meter también las compras. Creo que Batuz, no está Juan y, ¿no? Sí, no. No, no, porque él está más al tanto. Pero a Dome sonó por ahí, dije, mira... Batuz sí, creo que las incluía. La notificación de la que has recibido, como si fuera el SI. Lo que no sabemos a partir del primero de julio, cuando ya se empieza obligatorio en Vizcaya, ¿qué va a pasar entre el SI y Batuz? A eso sí todavía no hemos llegado. Ya nos daremos una buena hostia con lo que suceda en ese momento. Pero por lo menos ticket buy iS ya se han entendido. Ahora hay que ver Batuz y sí cómo van a funcionar. El otro día, de hecho, hablando con alguien de los de Canarias, ya les pregunté, ¿ha dicho algo Canarias de verifacto y todo esto? Parece ser que no. Entonces dices, ¿y Canarias también qué? Nos pasa lo mismo. Yo estoy en Navarra y Navarra aún, Hacienda Foral no ha dicho nada. Hacienda Foral dijo que no quería ticket buy, pero tampoco ha dicho nada del verifacto. Entonces también estamos en un impasse de ver qué pasa. Pero bueno, vamos preparándonos porque, por suerte o no, si alguno tenéis en Navarra, Navarra suele ser muy de, cojo los formatos nacionales, aunque se mande a Hacienda Navarra y no a EAT y ya estáis, acabo y no me rompo la cabeza, vamos. Pero no lo sabemos aún. Pero sí, hay ciertos puntos, eso, País Vasco, Canarias y Navarra que están un poco aún en el aire, pero que van a entrar porque es Europa, es lo que os he dicho, va camino a esto y de aquí no nos salvamos ninguno, da igual donde estemos, o nos vamos de la Unión Europea o no nos saltamos. O sea, entonces, ahí no hay más, vamos, tendremos que entrar y cada organismo público lo decidirá. Ando, las facturas a ticket buy y los cobros al gobierno central y luego que mapeen eso, ¿sabes? Sí, puede ser, sí, sí. Es que me lo creo. Y además puede que cada diputación foral haga un sitio diferente si te descuidas. sí, no, no, sí. Está complicado, o sea, está complicado. Yo me acuerdo de una pregunta que se hizo ya en una reunión de AAT anterior al COVID porque ya el ticket buy ya andaba por ahí pululando, le hicieron la pregunta a la agencia tributaria y oye, el ticket buy no sé qué y la agencia tributaria respondió el problema del País Vasco y se quedó tan ancha. Y te quedas como, vale, he entendido. O sea, no, entonces aquí, respecto a la agencia tributaria no hay ninguna respuesta oficial, faltará que vayan diciendo las diputaciones forales. Acabar, yo digo, aparte del País Vasco incluyó Navarra e incluyó Canarias que también con el IJIC tiene ciertas peculiaridades y ciertas formas pero que van a ir al mismo sitio, de una forma o de otra tenemos que ir al mismo sitio. Si no hay más preguntas... Gracias. Gracias. Gracias.